Por buen camino, ¿no? A los tocó poco balón, no les llegaron, comentaron. Sí, quizás. Cuando entré, un poco nos quedamos, creo que no estábamos atacando mucho, entonces por eso fue que no tuve muchas oportunidades, pero bueno, esperemos la próxima vez tener más opciones. El debut de Clásicos, ¿cómo viviste el ambiente? Si lo sentiste también diferente, ¿verdad? Bueno, ya habías vivido el Deredia, pero ya está el Clásico Nacional. No, lindo, lindo. Siempre jugar un Clásico es lindo, mucho más lindo es ganarlo. Lastimosamente no ganamos, pero bueno, vamos a seguir trabajando para el siguiente partido.